El volcán Tungurahua se dejó ver por unos minutos. La espesa neblina se alejó del cráter y se observó un nuevo espectáculo del proceso eructivo. Mientras tanto, cerca de 20 familias de los sectores de Bilbao, Chacauco y Kusua, aledaños al volcán, evacuaron voluntariamente. Los militares los trasladaron al Refugio de la Paz en Pelileo. Allí pasaron la noche para el siguiente día volver a sus tierras, como nos comenta el líder Kichimbo, encargado de la movilización de los pobladores. César Altamirano es uno de los pobladores de Chacauco, quien decidió salir voluntariamente de su localidad por seguridad. Altamirano dijo que durante los 15 años de la actividad del Tungurahua ha pasado sustos. Patricia Motes, vulcanóloga del Centro de Monitoreo Guadalupe, manifestó que durante estas últimas horas el volcán ha presentado tres franjas de actividad notable, que puso en alerta a las poblaciones cercanas. En total el volcán produjo 17 sismos, explosiones en las últimas 24 horas. Al momento el Tungurahua registra una actividad moderada, con caída de ceniza en los cantones de Quero y Tizaleo.